Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí dando gracias a Dios primeramente por un nuevo día, por un nuevo amanecer, dar gracias por todo lo que tenemos, sea mucho, poco, de verdad, lo importante es que tenemos vida. Ay, ahora que fuimos a la boda allá en el pueblo de mi esposo, oiga que bonitas palabras dijeron todos en el brindis, que mucha gente se fue ahora en la pandemia y nosotros que estamos aquí hay que dar gracias a Dios que seguimos aquí, de verdad, y bueno pues aquí vamos a ver qué hacemos hoy, hoy la verdad no tengo ni idea, pero bueno lo importante es que yo les quería grabar, de verdad les quería grabar y bueno pues vamos a ver, entonces qué hacemos, lo principal es primero voy a hacer de comer, hoy no tengo mucho regadero y pues ya, vamos a ver qué más hacemos para hoy, bienvenida toda la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal, si tú eres nueva por aquí, nuevo, nueva, te doy la más cordial bienvenida, gracias por suscribirte a mi canal y bueno, ojalá y te gusten mis videos, yo, bueno para la gente que no me conoce también, yo soy mexicana, vivo en el Estado de México, vivo en Valle de Chalco, porque el Estado de México es grandísimo, grandísimo, no recuerdo, pero creo que son 125 municipios en el Estado de México, imagínate, entonces bueno, pues vamos a comenzar a ver qué hacemos hoy, ok, oigan amigas y amigos, les quería enseñar que miren, aquí quiero poner una parriguita, la parriguita que teníamos en la tienda, miren nada más cómo está ahorita de sucio, ahorita voy a barrer y mi esposo me va a ayudar, pero estamos pensando si aquí o del otro lado, atrás de mí y ahorita les enseño cómo va a quedar, por lo pronto pues voy a barrer ahorita y bueno, ya barré allá afuera y mi esposo me está acomodando mi estufita, pero miren nada más qué regadero tengo, eso voy a hacer hoy, porque fíjense que este cuarto ya lo estamos agarrando otra vez de tiliches, yo nada más entro a maquillarme y ya, y a veces a buscar ropa de mi niño, pero oigan, por no recoger, han seguido, ya se está haciendo otra vez el cuarto de tiliches aquí y bueno, ahorita recojo, nada más voy a hacer primero de comer y bueno, aquí tenemos, voy a hacer pollito, tortitas de pollo en chilito, pero miren, yo normalmente hiervo el jitomate con chile, chile del pueblo, del pueblo de mi esposo y miren, aquí lo puse a cocer todo, cebolla, ajo, jitomate, chile guajillo y dos chiles anchos, los freí primero y ya después les eché agüita, hirvieron tantito y ya se quedaron un buen rato remojando mientras vamos aquí a cocer las pechugas, dos pechugas enteras con ajo, cebolla y sal, era un kilo de jitomate, para que le calculen, el siete chiles guajillo pero chiquitos, dos chiles anchos, dos ajos grandes y una cebolla entera y bueno, aquí ya le eché, acuérdense, dos pechugas completas y le eché completo el kilo de huevo, a lo mejor es mucho, pero a mí me gusta, miren, con esa consistencia no tan, tan, tan seca, entonces para que ustedes le vayan calculando y en total me van a salir al final 29 tortitas, a lo mejor es mucho pero es que yo quiero de una vez tener comida para mañana, para mañana no hacer, a nosotros no nos importa comer lo mismo al otro día pero a veces sí no se crean, cuando ya comen lo mismo dos, tres días, pues sí, ahí sí ya no, ahí sí ya no y ya no lo ponemos a freír, fíjense que yo he visto que en algunas recetas, baten el huevo primero con la batidora y luego le echan harina y no sé cómo las hacen, de otra forma muy diferente, aquí más o menos no salieron muy muy redonditas ni tortitas pero ahí ya conforme voy haciendo más, ya se van haciendo más redonditas, lo que pasa es que también aquí por estarles grabando o veo lo que estoy capturando en el celular o veo lo que estoy haciendo en el sartén, bueno entonces les digo que yo por lo regular el jitomate nada más lo hiervo, lo hervía, bueno sí, a veces sí lo hago así, pero hoy en esta ocasión he visto mucho en tiktok que así le hacen, entonces yo así lo quise hacer, aquí le vamos a echar más o menos como ocho pimientas negras y casi nunca hago esto, pero hoy sí lo voy a hacer, un cubito de nor suiza y vamos a moler, entonces la verdad a mi esposo le gustó muchísimo cómo quedó, porque es una forma diferente de hacer el caldillo para las tortitas de pollo, aquí estamos cocinando, quería hacerles esta toma, se me olvidó ponerme mi mandil, no se me ocurrió, es que a veces no se crean, a veces cuando lo hago trastes, cuando cocino y todo, a veces se me olvida y a veces no me acostumbro y cuando me acuerdo me lo pongo, cuando no, no y bueno aquí estamos, me encanta hacer de comer que hacer, oyendo música o cualquier otro programa, a mí me encanta siempre estar oyendo algo y bueno aquí ya, miren, ya no, ya no están tan feas, pero pues ahí va, ya no están tan redonditas, están tan feas como al principio que parecen monstruos, bueno pongo a freír cebollita y ya echamos el caldillo y pues más o menos como pasadito de un kilo, aquí están las tortitas que salieron 29, pasadito de un kilo de jitomate, dos ajos grandototes, ya les dije, una cebolla mediana completa y ya quedaron nuestras tortitas, sazonamos con sal al gusto y de verdad supo tan diferente hoy mi adobito y aquí está, vamos a comer, bueno aquí le estoy sirviendo a mi esposo porque él come antes que yo, pero ahorita ya me voy a ir a recoger a mi niño a la escuela y yo como después, yo creo que terminando el partido ya como, hoy va a jugar México contra Arabia Saudita, con frijolitos refritos vamos a comer, todavía tengo arroz del otro día pero hoy yo creo que ya no y miren afuera de la escuela de mi niño, ay se me antojó mucho, venden tantas cosas afuera, se me antojaron unos cueritos y le compré a él jicamita picada, le iba a comprar una jicaleta pero pues no, no hubo, a 10 pesos el vasito de fruta y el vasito de cueritos, la otra vez me compré un chincharrón preparado, ay pero ahora se me antojaron puros cueritos. Amigos ya llegué, ya regresé de recoger a mi niño de la escuela, oigan ya va a empezar el partido de México contra Arabia Saudita, verdad mi amor, pero no les pongo el sonido ni la imagen ni nada porque en el otro video, en el pasado me pusieron copyright y lo quité mejor, te lo quité, oigan pero les quiero platicar, ay ya va a estar el himno, ya va a estar lo del himno, ay perdón, oigan pero les quería platicar que miren que me compré saliendo de la escuela, se me antojó mucho unos cueritos, ahorita les platico, y tú mi amor, enséñame qué, enséñales qué, ay ustedes, aquí, miren, mi niño se compró una jica más, iba a comprar jicaleta pero no había, verdad, si ya va a estar, es que me dice mi niño que ya le subo a la tele, ay se cayó tu cuchara, porque este ya va a estar el himno, pues todavía no, ok vamos a ver y ahorita, ahorita nos vamos, ahorita les platico una cosa, en lo que vemos aquí el partido me como mis cueritos y les iba a platicar que fíjense que yo me acordé hace rato que vi los cueritos, no sé por qué pero me acordé que de niñas íbamos, antes existía la Conasupo, que era un supermercado creo que del gobierno, no sé bien, pero bueno, yo me acuerdo que estaban las charolotas, los botes llenos de cueritos, ay siempre, siempre se nos antojaba, siempre agarrábamos uno porque nos dejaban agarrar la prueba y siempre comprábamos, poquitos pero comprábamos, pero siempre agarrábamos nuestra prueba gratis, pues ya se acabó el partido, quedamos 2-1, pero de todos modos no clasificamos para la siguiente ronda, oigan ya estamos comiendo y pero mi esposo, un amigo le regaló, apenas abrió su local de comida, a ver si después vamos, y le mandó ahorita comida, pero mi esposo ya había comido lo que hice de comer hoy, y pero les quería enseñar, miren, la verdad si está rico, está un poquitito saladito el arroz, pero está sabroso, y verdolagas, pero yo pensé que era carne de puerco, así que la guiso normal, pero no son carnitas, porque el señor creo que vende carnitas, híjole no sé que tanta cosa vende, después vamos, y pero sí, claramente sabe a carnitas, o sea nada más las vacío en el caldillo de verdolagas, pero pues ya, ya estoy comiendo eso, yo creo que no voy a comer guisado, lo que hice hoy, porque pues ya, con eso me voy a llenar, ok, provecho si tú también vas a comer, oigan, mi esposo ya puso aquí esto, pero miren, otra vez ya está bien sucio del alpiste, de los pajaritos, que creen que les iba a comentar que aquí se sube más fácil el gato, y siempre los está molestando, por eso está chueca la jaulita, y miren, aquí ya me puso mi, mi estufita, la voy a lavar muy bien, y aquí es donde voy a freír, miren, porque así ya no se embarra mi, mi estufa, mi cocina, luego se llena de colchome bien feo, pues aquí, aquí voy entonces a lavar mi estufita, y ya, y así ya sale uno a, a freír cualquier cosa. Amigos y amigas, ya limpié el cuarto, ahorita se los enseño, este, nada más que, híjole, oye, mi amor, tenías unos chetos, se me antojan, dame tantito, híjole, ah, estamos aquí, eh, bueno, reposando tantito, porque ya acabé el cuarto, ahorita, ahorita les enseño cómo quedó, vamos a comer unos chetos, es que se me antojaron mucho, uy, ando muy lombricienta, lombricienta, ya me comí mis cueros, ahora quiero mis chetos, oigan, me cambié de blusa, porque cuando la mañana, antes de empezar a hacer de comer, medio, recogí la cocina, medio, y me embarré con una comida que tenía en un plato, me fui a cambiar la blusa, entonces, eh, les iba a platicar que, eh, bueno, ahorita vine, eh, vine, rápido, limpié el cuarto, y me fui a imprimir unas cosas al internet de mi niño, para su tarea, les iba a platicar algo, ya se me olvidó, algo les iba a platicar importante, ah, ya sé, mi vida, tengo mucha sed, me traes agüita, por favor, y no, como son los chetos, eh, porque, estamos ya bien pasaditos de pozol, jajaja, pero que me va a hacer, da mi agüita, por favor, mi amor, oigan, les iba a platicar algo, me estaba diciendo mi esposo, fíjense que bajó la tele del cuarto de visita, el que voy a limpiar ahorita, no sé si a lo mejor vieron que ya no lo tengo ahí, pero ahorita ya me la va a subir otra vez, porque pues ya se acabó el mundial, nada más la bajó para ver su partido ahí en su taller, y pues ya, ya nos eliminaron, ya, ya, ya no la necesita ahí abajo, dice que ahorita me la sube, y les digo que, dice que estaba viendo mi video, el pasado video, y dice que por qué ando diciendo de la película que no me gustó, que está oscura, y le dije, no, yo nunca dije que no me gustó y que está oscura, yo dije que la película no está oscura, vi el trailer en YouTube, y no está oscura, y que la película me gustó mucho, me gustó mucho su actuación de Tenoch Huerta, y es que me dijo como diciendo, es que no, no, no desacredites esa película, no digas cosas que a lo mejor hasta te pueden bloquear de YouTube, o algo así, no me dijo, y pues no, o sea, la verdad, yo no dije eso, yo no lo dije con esa intención, la verdad, yo dije que me gustó mucho la película, lo que si no me, lo que si no me acaba de convencer, es que ponen a México como el villano, o sea, bueno, mejor no les voy a decir más, porque va a ser, porque va a ser spoiler, para la gente que no sepa que es spoiler, ay mi vida, no encontraste otro vasito, ay mi vida, miren ¿dónde me sirvió? ay Dios mío, spoiler es, cuando alguien, a contarte algo que tú no has visto, a mí no me gusta que me, spoiler, ¿se dice? spoiler, que me spoilen, porque pues yo quiero verlo, yo hacer mi propio, mi propio juzgado, mi propio juicio de algo, o sea, a mí me choca que me digan, ay no, ya vi toda la película y no me gustó, o sea, cada quien tenemos perspectiva, opiniones, perspectivas diferentes, y pues no, o sea, no, por eso no me gusta, sí me gusta dar opinión, que me den su opinión, su punto de vista, pero ya que la vi, o sea, antes no, por favor, por el amor de Dios, entonces, bueno, pues ya, ya les dije, ya que me salió, pues sí, o sea, a fin de cuentas, el, el, el personaje de Tenoch Huerta, se supone que es el malo, bueno, entonces, vamos a, les voy a enseñar cómo quedó el cuarto, mamá, ah, ya, ya recogí, más o menos quedó bien, oiga, no les había platicado ahí, falta la, lo de ahí, ¿cómo se llama? ay, si me ojo el nombre, lo que pasa es que, ven que nosotros teníamos la tienda de abarrotes allá abajo, entonces, ahí mi esposo, no sé qué, metió el cable del teléfono, para que tuviéramos allá abajo teléfono, y no sé qué más hizo, algo más hizo, no, no fue nada más por el cable, porque si hubiera sido el cable, hubiera sido un hoyito, nada más, entonces, no sé qué hizo, qué más hizo, que mire, y no, no ha tenido tiempo de arreglármelo, pero miren, ya quedó, me falta escombrar algunas cosas, porque nada más se hagan de cuenta que las he hecho en alguna caja, en alguna bolsa, y ya después con calma las escombro, porque sí, y me falta mucho escombrar, pero me voy a dar el tiempo, porque sí, la verdad, pero bueno, ya por lo menos así, donde ve la suegra, todavía faltan detallitos, ya limpié bien el espejo, oigan, estaba yo pensando que jamás les hago, o sea, de que les enseño así, mi outfit de hoy, pero miren, la verdad, la verdad, lo que pasa es que, híjole, yo casi no tengo así ropa muy, muy bonita, lo que sí me han comprado últimamente son blusas, para no salir siempre con la misma, pero así que ustedes digan, híjole, tengo outfits súper padres para enseñarles, pues no, ya será más adelante que, pues que empecé yo a generar dinero, de algún modo, y pues ya me compraré ropa, un buen vestido, ay, ¿cómo se dice? guardarropa, oigan, pero no hombre, no, ahorita la verdad no, o sea, ni para enseñarles, no es que yo les quiera enseñar mi, no les quiera enseñar mi cuerpo de, de medio pasado de pozoles, no, porque pues cuando les hago rutinas de limpieza, pues ahí ya me dieron, no, no es eso, pero pues simplemente, la verdad, no tengo muchas cosas así bonitas que enseñarles, ya será más adelante, primeramente Dios, y bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos este video, amigos y amigas, los quiero mucho, cuídense mucho, gracias por apoyarme viendo mis videos, y bueno, que Dios te bendiga, suscríbete por favor a mi canal, sígueme en mis redes sociales, y nos vemos a la próxima, bye. ¡Gracias!